Voy flotando En el centro de una nube Cada vez que tú me subes Hasta el cielo con tus besos Endrogado Tú me inyectas tu dulzura Una dosis y me curas Y si un día no te tengo Creo que muero Porque me tienes enreda en tu red Si eres mi sol, tu luna seré Tienes la llave de mi corazón No ves, eres el centro de mi universo A las estrellas le pedi, pedi, pedi Eres la estrella que pedi, pedi, por ti A las estrellas le pedi, pedi, pedi Eres la estrella que pedí, pedí por ti Voy volando, arropado en tus alas Será mi ángel o mi santa Solo sé que si te pierdo, creo que amar Porque me tienes enreda en tu red Si eres mi sol, tu luna se ve Tienes la llave de mi corazón, no ves Eres el centro de mi universo A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti A las estrellas le pedí, pedí, pedí Eres la estrella que pedí, pedí por ti You already know the stars I wished upon a star, and I end up with a star Stay right there where you are, don't be a shooting star I need more summer time To give you all my time Catching feelings, my heart's like a jar And your love's like fireflies Don't you dare